hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una rica sopa de gallina a lo cubano lo primero que vamos a hacer es bueno ya yo la ve mi gallina y lo que voy a hacer es cortarla en pedazos y ya tengo agua puesta el agua es según para la cantidad que vayan a utilizar yo puse aproximadamente casi dos litros de agua porque recuerden que es para hacer una sopa y le voy a poner a esta agua le vamos a poner dos hojitas de laurel pero como verán ahí ya yo tengo mi agua que encendí el fuego y le vamos a poner dos hojitas pequeñas de laurel para que le dé gusto y bueno lo que vamos a hacer ya es poner nuestra gallina que ya tengo el agua caliente la vamos a poner ya cortada dentro de esa agua vamos a ir poniéndola aquí normalmente no se debe sellar porque porque yo lo que busco es que suelte todo su sabor y si la sellamos pues lo que hace es que se concentra todo su sabor pero ya dentro de la carne y yo lo que lo que vamos a hacer mi gente que ahí no lo ven bien pero bueno si la gallina es muy 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 vieja le damos aproximadamente yo le voy a dar 30 minutos y ya regresamos ya para ver cuando esté si está hablando ya para hacer el siguiente paso bueno mi gente a la vez que esté así miren qué cosa más rica a ver si ahí lo ven voy a encender aquí ahí lo están viendo ok vamos a coger y vamos a hacer ya un pochadito para ponérselo pero también quiero decir que le pueden poner directamente los ingredientes directamente sin tener que pocharlo pero a mí siempre me gusta ponérselo ok así que vamos a comenzar pochando los ingredientes que le vamos a poner a nuestra sopa de gallina miren aquí tengo los ingredientes esto se lo voy a poner siempre al final de nuestra receta y por otra parte pueden coger zanahoria pedacitos de papa o también pedacitos de calabaza que es lo que le voy yo a poner esto es opcional esto es si desean ok se lo vamos a poner acá porque a mí me encanta vamos a encenderle el fuego vamos a poner un poquito de aceite o manteca de cerdo lo que quieran ustedes pero sólo así un poquitico vamos a poner así de frío ya nuestros ingredientes para hacer ya nuestro pochado le vamos a poner vamos a moverlo un poquito ustedes van a ver qué cosa más rica esto es lo que yo digo esto lo pueden poner directamente también a la olla ok que no pasa nada fíjense que yo no le voy a poner orégano y yo no le voy a poner tampoco comino vamos a dejar hasta que se poche un poquito para ponérselo agregárselo a nuestra sopa aquí le vamos a poner una cucharada de sal vamos a revolver y esto le vamos a dar aproximadamente unos 10 minutos si ustedes le apetece yo voy a sacar la pechuga y si ustedes le apetece pueden sacar la gallina desmenuzarla también para ponérsela pero así aquí lo que es así ya la sopa está ya me gusta más así entera las postas así que esperan para poner ya los ingredientes dentro ya la vez que esté así vamos a agregárselo a nuestra sopa vamos a revolver vamos a ponerle le podemos poner le podemos poner vijol un colorante que tengan ustedes ovija lo que más le guste o lo que tengan en casa también le vamos a poner solo un poquito es para darle ese toquecito amarillo y le vamos a agregar ya también los fideos ya esto es opcional le voy a poner también un poquito de pimentón yo se lo voy a poner al final de la receta lo que es opcional ok para que le dé ese saborcito le vamos a poner el fideo cantidad necesaria bien se lo vamos a poner si le gusta una sopa más espesa menos espesa ya esto es al gusto del consumidor y lo vamos a dejar por unos 10 minutos unos 10 minuticos y ya regresamos ya a ver cómo ha quedado ya nuestra sopa de gallina a lo cubano y bueno mi gente miren hasta aquí ya la terminación de nuestra receta del día de hoy espero que lo pongan en práctica le pueden echar un poquito menos de fideo más fideo a mí me gusta así que quede bien espesita hay personas que les gustan un poquito más aguada y esto es al gusto del consumidor bueno darle las gracias a todos a todas esas personas que se están suscribiendo a mis suscriptores quisiera pedirles si pueden verdad compartan mi receta me le pueden dar un like para así seguir creciendo en el canal ahora si me despido y como siempre digo si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta cuando un 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 un